hola 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 estamos grabando dando leche hola bebé cómo estás cómo estás hola como te sientes pero me dio la mano hola hola aquí manito sabe que te estamos grabando manito aquí que ya tiene una gripe que le dio ok me dicen que ya usa pamper aquí traen unos cuantos espero que le sirven no hay una persona que dárselo por aquí bueno si no para que la gente que usen pamper hasta el momento no porque carita no zapamper ok bueno agárralo aquí en la pompa que no lo pongamos aquí en la bueno pero como quiera te visitamos podemos ver aquí yo la nevera está como la de mireya agua arriba y agua abajo y y en diciembre con dos manzanas hay hombre pero muy organizado pareja que le dije que yo venía para acá yo no me moví de aquí yo no me voy a dejar para que te compren una galletita y cortes para que te compren una galletita la galletita y la galletita y ahí ahí eso a quien te lo vas a dar a tu mami ahora tú te lo vas a dar a tu mami no sé que ya te lo pases no te va a estar pasando ay hombre hay hombre ah pues ella es muy inteligente mira suelta que tú quieres que te compren suelta ah lo agarró o lo empuñó damelo no lo quiere soltar no no porque lo te ponen entonces son míos que va a comprar que te va a comprar oye ella es inteligente hay que caer arriba a ver entonces ella nació con esa cualidad de así pero aún así tanto en silla de ruedas ella puede hacer muchas cosas que mire ya entiendo el dinero para todo tu mamá de lo que le ha pasado y hay muchos músculos que no le funcionan tan bien como se llama ella cierra los ojos ríete pero no habla nada no lo entiendes y escucha lo tiene el puñado para hacerlo a tu mamá para hacerlo a tu mami que te lo guarde no quiere ahora suéltalo suéltalo no lo sueltas no lo puedes soltar lo soltaste para atrás me lo tiraste se lo doy a tu mami se lo paso a tu mami se lo paso para que te compre el jugo que ella come compota ella come de todo pero que más le gusta a ella cuando tu le das que es lo que más le gusta ella lo que más le gusta el arroz el arroz con huevo con lo que le den con dulce le gusta como quiere el arroz no comer esa hace como más rojo que un hombre así como la ve cuando tiene alguna dolencia cuáles son los síntomas de ella grita grita si está mal grita ya que le duele pues si tú no la ven riendo se digan que tiene algo tiene si le pica algo cuando oye que no es mal y deja la empiezo y ya yo sé que tengo un margen en el pie ay hombre se ríe mucho es muy célebre como Mireia ay ay hombre y no ve televisión ella si tú la correa de televisión se entretiene ah por eso que es bien inteligente ay hombre y tú como te llamas nene me dicen ok eso es de hombre ese de nombre como de haitiano ah y el esposo ajá ya creo que tienen su casa muy bien que le haría falta a ustedes con el niño con la niña si que le haría falta en que podían ayudarle mis seguidores bueno ellos me pueden ayudar en pamper pamper de niño que es número 2 número 2 pero lo de niño eso que venden en el comando es número 2 ok y alimentos que puedan alimentos a ella le gusta su arroz y eso es lo más fácil un maicelita sí maicelita 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 ella come avena una silla algo ah que si necesita una silla de ruedas no porque el carrito ¿me entiendes? no es bueno pedir lo que se tiene es bueno que ella diga lo que realmente necesita yo tengo una silla de ruedas sí ella tiene su silla de ruedas no hago con que me traigan otra tienen una ahí ¿qué cierto tiempo tú le llevas al médico a ellos? no yo le llamo no la tu llevas no la tu llevas cuando se pone mal así la llevo con el gris y cosas así no es bueno llevar la rehabilitación a ver ¿me entiendes? es que ella es una niña que se ve que puede mejorar y por qué no habla no te dice no te dice ya me dicen que hay que tener los piesitos muy finos los piesitos no pueden coger el cuerpo ok no se ven deformados tampoco los pies no, pero de ahí de ahí no avanzan ok también coger así y ya no la delita así no si por lo que se ve la terapia no entiendes puede ser si tú la tiras en el suelo no se mueve ella si, ya la se voltea pero de ahí no pasa no se sienta sola en una silla así no no porque se va de lado o se va para lado debe tener problemas en la columna exactamente bueno bueno pues un placer que Dios te bendiga y el agua te acogía escúchame que llegué de sorpresa está bien bueno pues un placer yo yo también